Ya, dice Le dije que prefiero la sal Ya no creo en palabras dulces Porque me trataron mal Me cansé que mi corazón Sente bajo las estrellas Sálgame con goberia Salí de cacería y eso tú no lo sabías Porque siempre me viste como la santa La santa La santa Me viste como la santa La santa Me viste como la santa No te mire en mi espejo, corallo Ya no te quiero en mi reflejo, no señor A cualquiera no le capeo Si te enamoro, te cojo de trofeo Bendecida y afortunada también No necesito tu billeta de cien Pero para verme, dime quién Tiempo pasó, no estás en el top ten Bebé ya vete, ya vete, ya vete, ya vete Ya no me cogen de boguete Bebé ya vete, ya vete, ya vete, ya vete A mí nada me compromete Debajo las estrellas Sálgame con goberia Salí de cacería y eso tú no lo sabías Porque siempre me viste como la santa La santa La santa Me viste como la santa La santa Toma Le gusta que le den pam pam Estoy en la discoteca con mi clan Esta rumba nadie se me va Súbele pa' que yo baje más Que me puse en medio sati Cara como Bugatti Corro como Ducati Durita como Nati Si te pones para mí Yo me pongo pati No vas a negar Estoy dulce como candy Bebé ya vete, ya vete, ya vete, ya vete Ya no me cogen de boguete Bebé ya vete, ya vete, ya vete, ya vete A mí nada me compromete Te dije que prefiero la santa Ya no creo en palabras dulces ¿Por qué me trataron mal? Me cansé de que mi cora no usen Debajo las estrellas Sálgo me pongo de ella Salí de cacería y eso tú no lo sabías Porque siempre me viste como la santa La santa La santa Me viste como la santa La santa Me viste como la santa Dayona Frondula Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!